Más de 200 migrantes fueron rescatados en el estado de Veracruz, en México. El periodista de la red de noticias Alvavisión nos informa cuando son las 8 de la noche con 32 minutos. Le damos la bienvenida. Adelante, escuchamos tu reporte, Ernesto. Ernesto Cornejo, adelante. Así es, Roxana. Un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta El Salvador. En efecto, el fenómeno de la migración y sus diferentes aristas vuelven a acaparar los titulares en los principales medios de comunicación, tanto en México como en Latinoamérica. Y es que en las últimas horas las autoridades del Instituto Nacional de Migración del país azteca fueron alertados que se encontraba abandonado un trailer. Al interior de este, habían más de 200 migrantes hacinados, ya en una situación bastante precaria. De acuerdo a lo que han mencionado, uno de ellos fue trasladado con un cuadro de prácticamente deshidratación y asfixia. Afortunadamente, se encuentra recuperando en un centro asistencial. Lo que han mencionado ellos es que fueron abandonados. Inmediatamente, las personas que se encontraban cerca del lugar alertaron a las propias autoridades para que iniciaran con esta búsqueda y rescate, ya que al interior, cuando vieron, su sorpresa, eran migrantes que venían buscando el tan anhelado sueño americano hacia los Estados Unidos, como todos los casos, y vuelven a concordar. Faltas de oportunidades, la economía afectándoles, lo que ha hecho que estas personas continúen. Una situación que las mismas autoridades han mencionado, que se ha incrementado este tipo de hallazgos. Vemos también como en la zona del río Bravo, en un islote, fueron abandonados ocho migrantes hondureños. Dos, pues lastimosamente fueron arrastrados y perdieron la vida. La vida constantemente se está teniendo estos panoramas bastante trágicos. Y también las autoridades emitieron un comunicado de prensa, donde daban a conocer que principalmente las nacionalidades de estas personas eran los que venían hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, estaban en este trailer, pues prácticamente hacinados. ¿De dónde eran? Guatemala, Honduras, también parte de algunos de ellos han mencionado que eran de Ecuador, y también salvadoreños. Siguen emprendiendo este viaje, siguen arriesgándose. Roxana y amigos televidentes, donde hemos visto trágicas noticias, como las registradas en Ciudad Juárez. También en el comunicado de prensa ellos aseguran que fueron encontrados 25 menores no acompañados. Otro de los puntos importantes es que fueron identificados nueve núcleos familiares, en su mayoría guatemaltecos y también salvadoreños. Vamos a estar pendientes, se han generado diversas reacciones en esta ruta migrante. También los organismos internacionales han reiterado su llamado a los gobiernos de los países del Triángulo Norte a trabajar, a ponerse en marcha en esos planes estratégicos para seguir evitando este tipo de panoramas que estamos viendo constantemente, Roxana. Claro, es compleja la situación y pues no hay semana en la que no tengamos este tipo de reportes de migrantes que han sido rescatados, de niños que han sido encontrados, abandonados, que viajan sin un acompañante. El tema mismo de lo del incendio que continúa pues dando sus repercusiones ya que han llegado los cuerpos a los países de los afectados, bueno, los salvadoreños que les mostrábamos las imágenes, los hondureños, guatemaltecos que también murieron en este incendio en Ciudad Juárez. Es una situación, Ernesto, muy compleja. Y bueno, le hacemos la invitación a nuestros amigos televidentes, tú todos los domingos en el programa El Sur de la Frontera nos das siempre más detalles con notas profundas que has trabajado durante la semana sobre estos temas de la migración. Y la tragedia, lo que supone viajar de manera ilegal a los Estados Unidos, no lo haga porque es altamente peligroso, Ernesto. Así es, Roxana, vamos a estar pendientes. Las diferentes posturas se siguen generando ya miembros de organizaciones sociales, han convocado a conferencias de prensa sobre estas situaciones que se están generando en las últimas horas. Sabemos que ya el título 42 está por finalizar. Es una situación que es por eso que ellos mencionan que se está complicando y que muchos migrantes están llegando a las diferentes fronteras y estamos viendo estos panoramas que se puede llegar a complicar para los próximos días. Y por supuesto, le vamos a estar llevando todos los pormenores, los casos y las historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades y principalmente esos testimonios de primera mano en esos albergues de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que siguen dejando sus países de origen para llegar hasta los Estados Unidos. Muchas gracias, Ernesto. Feliz noche y qué gusto saludarte. Cuídate mucho.